Hola, me llamo Nino y te quiero contar una pequeña historia de amor. Un poco triste tal vez, pero que termina con un buen final. Primero les voy a contar un poco sobre mí. Cuando era apenas nacido, me dejaron en la casa de niños expuestos, en un lugar a cargo de vecinos y unas curas. Mi nodriza fue la negra palmira. ¡Ay, esa mujer! ¡Qué gran mujer! Ella no solo me amamantó, sino que también me crió como una madre. De ahí yo aprendí a caminar y a correr por los patios. Y según el padre Torrillas, a mí me ingresaron envuelto en trapos. ¡Sí, en trapos! Por la ventana de la casa el día 29 de noviembre, en el día de Saturnino. Y de ahí en más, todos me llamaron Nino. Nino. Así fue como me presenté a Lucía. Una muchachita hermosa, hermosísima. Yo, mientras llevaba unos tarros de leche, que me había encargado el director. Y ella ahí, ahí sobre la ventana, bordando y bordando un pañuelo. Y yo ese mismo día, de tan cara rota que soy, le pedí ese pañuelo de regalo. Lucía, esa muchachita, pasó a ser el gran amor de mi vida. Pero su padre, como no quería que se case conmigo, un chico huérfano y un alfabeto, entonces, ¿qué hizo? La comprometió con un conde. Pero, mi amor por Lucía me animó a hacer muchas cosas. Primero, aprender a leer. A veces me pongo a pensar en la desigualdad social. Qué triste, ¿no? Qué triste que es no poder acceder a muchas cosas que otros sí pueden. Dios quiera que los problemas que pasen en esta patria se solucionen en el cabildo, para que seamos libres, para que ganemos la independencia. Pero yo no me di por vencido. Luché día tras día. Y fui aprendiendo a leer, a convertirme en nombre hecho y derecho. Y poco a poco me gané el amor de Lucía. Y por fin, un día, logré casarme con ella.